Más información www.más.org 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 ¡Gracias! 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 Nuestra primera autoridad comunal, el alcalde Freddy Ramírez, ha dado su venia para iniciar entonces el desir. ¡Gracias! 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 La sección de formación de la Armada de Chile Comandante de la sección de formación Teniente Segundo Vista de los Alas Gutiérrez Estandarte Teniente Segundo Mario León Escolta Sargento Primero Eduardo Bernal Sargento Primero Oscar Carrera Desfila la sección de formación De la Fuerza Aérea de Chile Base Quintero Comandante de sección Teniente Ricardo Torres Buster Estandarte Su Teniente Guillermo Pineda Se pone cargo Su Teniente Alex Castro Desfila en frente a las autoridades La sección de formación de Carabineros de Chile Comandante de formación Capitán Raúl R. Díaz Abanderado Teniente Arturo López Garrido Escolta Carabineros, Carabineros, alumnos Sección de formación Escuela de Carabineros Capitán Raúl de las autoridades Armonей Jiménez Av agents de color pandilla Enseplo de sus Armonρίos, удивleo Equipto vorjal Exuvos Empezados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!